Retomamos de inmediato contigo el contacto, la nueva ministra de transportes, Paola Tapia, está ofreciendo una conferencia de prensa, se acaba de reunir con el gremio de los taxistas. A partir de ese consenso, el gobierno ha presentado el proyecto de ley que ustedes conocen, que moderniza el sistema de transporte en taxis y en otros vehículos. Los gremios y asociaciones han solicitado que demos suma urgencia a este proyecto de ley y nosotros previamente hemos conversado con los parlamentarios de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados y hoy día les puedo informar que vamos a dar la suma urgencia a dicho proyecto de ley. ¿Está dado el cuórum entonces para votar esto? Sí, porque había unos parlamentarios de Chile, vamos, que no estaban a favor de esto. La suma urgencia le da prioridad a la discusión de este proyecto de ley. Obviamente la propuesta del Ejecutivo puede ser perfeccionada, por lo tanto lo que estamos haciendo con la suma urgencia es, reitero, priorizar la discusión en el Congreso que es donde debe darse. Ministra, ¿hay alguna persona o alguna crítica respecto a este mismo proyecto donde señalan que este impuesto sería inconstitucional? La verdad es que la propuesta del Ejecutivo obviamente ha sido revisada en conjunto por todos los ministerios y por todas las organizaciones a cargo. Por lo tanto, nosotros creemos que, reitero, es el Congreso donde vamos a discutir este tema, estamos convencidos que el proyecto de ley es viable, pero también estamos abiertos a perfeccionarlo. ¿Pero se garantizan los votos? Te reitero, nosotros lo que vamos a hacer es discutir el proyecto de ley, vamos a ver si puede ser perfeccionado y de esa forma entonces avanzar en las distintas etapas de tramitación que incluyen la votación. Ministra, se anuncia una paralización de los taxistas porque están disconformes con la gestión del ministerio. ¿Qué le informaron a usted en estas reuniones que han tenido previas? La verdad es que lo que, reitero, hemos hecho es reunirnos con todas y estamos iniciando esto, de hecho nos reunimos a primera hora con carabineros también, para ver cómo vamos a fiscalizar y avanzar en conjunto. Los gremios no me han planteado ninguna paralización y nosotros seguiremos trabajando para regular esta área que hoy día carece de esa reglamentación. Ministra, hoy día se va a conocer una auditoría donde, debido a la alta evasión, podría asumir el pasaje en Transantiago. Si es así, ¿cuánto podría asumir? Nosotros, o sea, yo asumí el día de ayer. Lo primero que hice, obviamente, fue convocar ya a los equipos técnicos de Transantiago, con quien me reuní ayer, no solo con quien encabeza, sino también con las distintas gerencias. Obviamente yo me estoy informando de esta materia y una vez que analicemos todas las características que esto tiene, yo les voy a poder informar. Pero si hay efectivamente una fuga de usuarios, entonces, ¿podría afectar esto el pasaje, digamos, el alza? Lo que nosotros estamos haciendo para efectos de potenciar al transporte público mayor es tomar diversas medidas que forman parte de planes bastante integrales que vamos a dar a conocer a la ciudadanía. Por lo tanto, como usuaria del transporte público que soy, la invitación es a que todos los ciudadanos reclamemos, a su vez, por un mejor servicio, pero también nos hagamos cargo de eso. Y como lo decía ayer, generando los cambios estructurales y de esa forma potenciando el transporte en buses y en metro y en los distintos medios. ¿Cambios como la evasión, por ejemplo, porque ha llegado a su punto máximo? Exactamente. Cambios como la evasión, cambios, reitero, en la calidad del servicio, como es regular el tema de las plataformas. El proyecto de plataformas lo que hace es modernizar el sistema de transportes. El proyecto no solo busca regular a las plataformas, también mejorar la calidad actual del servicio de taxis. Por lo tanto, las regulaciones tienen que ser integrales. ¿Ahora, Ministro, usted cree que la gente prefiere Uber y Kifi, estas plataformas en particular? Bueno, reitero, nosotros hicimos un trabajo prelegislativo en el mismo Senado, que fuimos convocados en su oportunidad, y existe un consenso absoluto de que hay que regular esta materia. Consenso que, reitero, es político, es técnico, académico y de las asociaciones de gremios. Y también, obviamente, de la ciudadanía. ¿Pero cuándo se va a presentar, Ministra? Porque esto lo vienen anunciando hace aproximadamente un mes por el subsiditario Carlos Melo. ¿Cuándo entregan el documento de la urgencia? ¿Y cuántos días hay para discusión? La suma urgencia va a ser presentada durante esta semana. Por lo tanto, ya el proyecto de ley va a contar con esa suma urgencia a partir de las próximas semanas. Los plazos, obviamente, se van discutiendo en la medida que el proyecto va avanzando. Y, reitero, es el Congreso donde ahora vamos a discutir el detalle del proyecto de ley. ¿Y qué tipo de situación que han hecho también los parlamentarios de Chile vamos y que insistan? ¿Y se podría hacer entre 30 y 60 días? Nosotros no tenemos problema, obviamente, como Ejecutivo, para que los parlamentarios utilicen las herramientas que están previstas en la Constitución. Ahora bien, la invitación, reitero, es transversal. Nuestro foco debe ser hoy día los ciudadanos. Tenemos que trabajar para eso. Y esa es la invitación que yo he hecho a los parlamentarios para sumar y no restar en esta tarea, que es ardua, que es de Estado y en la cual yo pido la colaboración de todos. ¿Cómo se puede reencantar a los usuarios del transanteo que están bastante ya molestos por este servicio? A eso también se debe la evasión. ¿Cómo se puede reencantar a los usuarios del sistema de transporte? Es el desafío que hoy día tenemos. Es el desafío en el que estamos trabajando. Es el desafío en el que yo, personalmente, he puesto toda mi disposición y compromiso. Y no solo personal, sino de los equipos técnicos. Por lo tanto, la respuesta es haciendo un trabajo integral. En el que no solo nos preocupemos de las plataformas, no solo nos preocupemos de la evasión, no solo nos preocupemos de la nueva licitación, sino que nos preocupemos también, por ejemplo, de la seguridad vial y de todos los distintos aspectos que tiene el transporte. ¿Qué puede decir también con un conflicto de interés que acusa el senador Alaman, también de Juan Carlos Muñoz, que estaría acá dentro de esta cartera? ¿Y preferencias por algunos operadores? Todo lo que nosotros hacemos día a día, y esto la ciudadanía puede tener la plena confianza en ello, lo hacemos en función de esa ciudadanía. Por tanto, existe plena objetividad respecto del trabajo que estamos haciendo y la transversalidad de ese trabajo también hace a los operadores del transporte público. Y en eso creo que es importante ser transparente, informar en ese sentido, y por lo tanto, los casos particulares, cada uno tiene que ser analizado en su magnitud, pero en términos generales, ese es el mensaje. Nosotros actuamos con objetividad, con transparencia, y nos vamos a preocupar de informar, no solo a la opinión pública, sino en general llegar a toda la ciudadanía con esos contenidos. Ministro, se habla también de una herencia negativa, entonces todo iba a la evasión, también al conflicto entre uno y taxista. ¿Cómo manejan ustedes esa imagen? La verdad es que eso no lo podemos abordar de otra forma que no sea a través de un desafío. Desafío que no vamos a enfrentar solos, por eso les reitero, nos hemos reunido con autoridades, vamos a seguir reuniéndonos con organizaciones, y por lo tanto, vamos a seguir trabajando, trabajando y trabajando para mejorar el servicio de transporte. Muchas gracias, que estén bien.